Después de viajar en el bus turístico, nos fuimos a almorzar cerca de la Plaza Mayor de España, frente al Arco de los Cuchilleros. Arco de los Cuchilleros. El nombre del arco proviene de la calle a la que da acceso, la calle Cuchilleros. Y el de ésta se debe a que en este tramo de la vía entre la Cava de San Miguel y la Cava Baja se instaló antiguamente el gremio de los Cuchilleros y Espaderos. Estos profesionales servían sus productos a los carniceros instalados dentro de la plaza, en la Casa de la Carnicería. Almorzamos en el Café Eque, donde comimos un guiso de lentejas con cerveza, por 17,40 euros para dos personas. Luego, nos dirigimos a la emblemática Plaza Mayor de Madrid, España. La historia de la Plaza Mayor de Madrid es el conjunto de sucesos históricos y urbanísticos ocurridos, a partir del siglo XVI, en esta Plaza Mayor madrileña. Este espacio abierto en forma de rectángulo con funciones de Plaza Mayor se encuentra en el centro urbano del denominado Madrid de los Austrias. La plaza fue ideada como una reforma del rey español Felipe II y llevada a cabo por sus sucesores reales, Felipe III y Carlos II. Situada junto a la popular Puerta del Sol, ha rivalizado en protagonismo urbano y social con ella por ser un punto de reunión y mercado también. A lo largo de su historia, la transformación arquitectónica debida a las reformas realizadas permite afirmar que posee ejemplos de clasicismo, barroquismo, romanticismo, historicismo, etc. A lo largo de su historia, el poder político y estatal se vio identificado con este espacio público. ¡Gracias!